Tengan buenas tardes, amigos suscriptores del canal Toque de Esperanza. Pues en esta ocasión anduvimos, va a estar buscando a Don Calistro, queriéndolo contactar. Y pues gracias a Dios lo vinimos a encontrar aquí en Jesucual, contándole a nuestra compañera Sarita de que Don Calistro el domingo fue a la casa con gran necesidad porque no había comido y andaba buscando una latita de sardina. Él quería una sardina porque igual él no puede comer mucho. Estos días atrás ha estado bien malito, ¿verdad? Si nos recordamos, él padece de la próstata, él no quiso operarse por la edad que él tiene y le da miedo. Y pues por eso no se dio. Entonces estos días atrás ha estado bastante mal, vomitando. Que la cuestión de la bolsa lo tenía entapeado. Después anduvo buscando que tenía un gran dolor. No tenía dinero para comprar una pastilla. Y pues que a él le toca a él solito andar buscando dónde estar en posada. Dice que contándonos él que él estuvo allá en la aldea donde él nació y ya la gente ya no lo quiere tener porque como él ya no trabaja, solo está para que lo cuiden y que él se sentía bien mal porque lo corren de la casa, ¿verdad, Don Calistro? Y él no tiene que comer y pues en esta ocasión vamos a darle las gracias a Brian y a Dariela, ¿verdad? Decirles de que esta bolsa de provisión va a ser muy bien recibida ya que Don Calistro es una persona que realmente lo necesita. Imagínense, él llegó a Candelaria a buscar una sardinita porque dice que él se sentía en necesidad y no tenía nada que comer, ¿verdad, Don Calistro? Los que fue a traer las sardinas, ¿se acuerda? ¿Cómo no? ¿Tenía gran hambre usted? Sí. De verdad, el cordial fue que te lo ha muerto. ¿Verdad? Sí. ¿Ha estado bien mal también, ¿verdad? Sí. ¿Hasta amarillitos tiene los ojitos ya, ¿verdad, Don Calistro? Pues mire, Don Calistro, que en este... ¿Hasta viene el puño? Pues mire don Calisto que en esta ocasión para que usted se alimente bien y tenga, tiene que guardar bien las cositas para que esté comiendo. Mire, en esta ocasión pues le mandaron, mire, confles. Estos son confles, ¿verdad? Confles, este se come con leche. Aquí viene la leche. Bueno, aquí vamos a poner los confles. Miren, este es la leche, leche. Este con agua calientita pone a calentar agua y tibia y después le echa los confles. Miren, tiene papel higiénico para que cuando vaya al baño se limpie. Pobrecita va. Miren aquí tiene galletitas. Me gusta. Colate. Sí, mire. Aquí está, mire. Tenemos esta producción. Aquí está la avena, mire. Ah, esta es la cosa que me cuesta yo, mire. ¿Te gusta? Sí. Para hacerlo fresquito. Dos bolsitas de avena, mire. Este, aquí está también sopitas para que le hagan. Qué bueno. La sopita. Es como la rogada que puede hacer la avena. Sí. Este es aceite. También. Para que le hagan los huevitos. También tenemos un huevitos. Tenemos maseca. Para que le echen unas tortillitas. Sí. Y esta harina para que le hagan polliadas. Polliadas. Aquí está la... Tenemos la pasta también, ¿verdad? La pasta. Y mire. Está bien. Lo que andábamos buscando el domingo. Sí. Y el domingo andaba una gran necesidad. Tortilla calientita. Sí. Tortilla calientita. ¿Te gusta? Es como me encanta. Florecito, don Calistro. Tito, papá chulo. Dos, mire. Dos sardinitas. Aquí tenemos azúcar también, mire. Azúcar. Ah, azúcar también. Ya la está escondiendo, ¿eh? Azúcar. Y este... También tenemos los espaguetis. Los espaguetis. Sí. Arroz. Arroz. Sí, arroz. Todo esto, ¿verdad? Gracias a... A Brian. Brian y Dariela están en Estados Unidos. Ellos mandaron esta provisión para que usted se pueda alimentar. ¿Verdad? Así es. Bueno, Sarita. Va a preguntarle a ver cómo se siente, don Calistro. Don Calistro, ¿cómo se siente usted al haber recibido esta ayuda? Al haber recibido esas cositas, ¿cómo se siente? Pues se siente con las cosas de alimentos, después de mejorar, todas las cosas de alimentos. Tiene que tener la utilidad, después de tener la boleta, para tener cuidado. ¿Qué les quiere decir a los muchachos que le trajeron las cositas? ¿Aquí lo están viendo? Muchas... ¿Qué les quiere decir? ¿Qué les quiere decir a los muchachos? Muchas gracias, Díaliz. Pues, Margarita. Muchas gracias, Díaliz. No, Pantano, muchas gracias. Gracias, Díaliz. Gracias, gracias. gracias por Dios. Pero, pero, entre más, a ti me vinieron, para que se encuentren, se vengan con otros fios. O sea, hay que no, pues. Bueno, nosotros estamos contentos, que Brian con Dariel hayan hecho este envío para poder realizar las diferentes provisiones y ser entregadas a los ancianos de estas zonas. y así amigos que nos sentimos contentos de que usted sea uno de los beneficiados y para aquellos que aún no se han suscrito al canal Toque de Esperanza los invitamos a que se suscriban y que nos puedan ver a través de las diferentes redes sociales TikTok, Youtube y Facebook amigos nos vamos a despedir diciéndoles hasta pronto a la bendición de Dios sobre todo está presente y mirando a los otros ¿bien? que no se nos enseñó que ya nos enseñó espéramos en sus tiempos seguimos en su atendimiento ¡Gracias de Allah! en sus visitados de Advocación ¡Gracias! ¡Vamos al Salvar al Salvar a los